Vamos a compartir los próximos instantes del programa con con el presidente de FEPREMI, la Federación de Prestadores Médicos del Interior del País. Es el doctor Carlos Cardoso quien preside FEPREMI, está en línea. Doctor Carlos, buen día, gracias por atendernos. Sí, buen día, ¿cómo está, Nogueira? ¿Anda bien? Bien, muy bien, espero que usted también. También, obviamente que el remitido de prensa de la Federación de Prestadores Médicos del Interior en varios medios escritos de esta mañana, destinado o dirigido a los usuarios del interior, a los funcionarios médicos y no médicos de las instituciones de FEPREMI, en el que ustedes expresan su sorpresa por la introspectiva medida del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud, también nos sorprende a nosotros y obviamente, teniéndolo a usted, prefiero, salvo en algún momento puntual, no leer yo el comunicado. Es decir, ¿cómo han tomado ustedes esta decisión del Poder Ejecutivo que además le lleva a esta decisión de publicar por escrito su decisión? Bueno, lo primero es estupor y sorpresa, desde hace pero muchísimos meses se venía trabajando en el lineamiento, en definitiva, que fundamentalmente la Junta Nacional de Salud quería, en el sentido de la identificación y la trazabilidad de los afiliados. con respecto a un problema que se determina como que es el mayúsculo, que es la intermediación lucrativa, y que nosotros en realidad dudamos de que ese sea, digamos, la cuestión de fondo, en el sentido, digamos, de que para lo que se hace referencia, fue la llamada en aquel momento mega estafa al FONASA, en realidad fue una estafa a la Dirección General Impositiva con empresas que no existían por delincuentes, al BPS porque no hacían los aportes de las personas, y concomitantemente, como es la Seguridad Social en Uruguay, al FONASA. De cualquier manera, existieron investigaciones judiciales, existen expedientes, existieron procesamientos, y en algunos casos condena, y queda muy claro que todo esto fue fuera de los pérdidas de movilidad reguladas. Y usted qué... Sí, dígame, dígame. Entonces, digamos, la causa que justifica todo esto, digamos, en nuestra opinión, está en duda, digamos, de que sea la causa que en definitiva corta la posibilidad nuevamente por segundo año consecutivo de que las personas puedan cambiarse de prestador, ya sea porque hayan elegido uno que no quieren estar, eso es una cuestión que existe, y la segunda, que hayan sido asignados de oficio en ACE, que es otro de los mecanismos que establecen los decretos, y que tampoco quieren estar. O sea que esto, en el caso del ambiente geográfico en donde la Federación de Prestadores se mueve, que es en el interior del país, que la gente se conoce, que sabe perfectamente que se le traslada a los médicos, a las personas, a los funcionarios, a tener los problemas como si las instituciones estas cosas las pudieran resolver, lo tenemos que poner en nuestra opinión blanco sobre negro y dejar claro que nosotros no tenemos que ver con esto. Hablando con usted en alguna otra oportunidad, y refresquemelo, usted y la Federación de Prestadores del Interior tenían la firme convicción de dejar libre esto, es decir, que desapareciera el corralito, ahí con un periodo ventana de dos, tres meses, es decir, que cualquiera se pudiera mover en cualquier momento, con ese periodo, con esos tres meses, por ejemplo. ¿Ustedes siguen pensando igual? Sí, exactamente. Y si tú me permites, yo voy a extender un poco más el concepto. Adelante. Nosotros lo planteamos y lo instintamos hace poquito, hace tres, cuatro semanas, en oportunidad una actividad que tuvimos con presencia del Ministro de Salud Pública, también del Presidente de ACE, en la Intendencia de Montevideo. Y dentro de las medidas futuras que nosotros pensamos como que debían de realizarse algunas inmediatas, otras mediatas, en cuanto al sistema de salud, y que ya han pasado 11 años de desarrollo con esta forma de diseño, básicamente hoy, cuando hay apertura de la movilidad regulada, prácticamente el mayor porcentaje de los servidores de cada una de las instituciones tiene derecho a cambiarse. O eso ya existiría si no se bloqueara o si no salieran decretos que bloqueaban la movilidad regulada. Entonces, en base a esa realidad, ya hay una estabilidad en el sistema, ya no deja de tener sentido aquello de que la persona genere una estabilidad en la institución para que la institución programe, etc. Entonces, nosotros pensamos que debe eliminarse la obligación de que una persona, cuando elige una institución o cuando desea cambiarse de institución, tenga que estar 36 meses en la otra institución. Además de que eso ya hoy no tiene sentido, no tiene ningún sentido analítico ni lógico, además de eso, es la madre del borrego, como llamamos nosotros. Nuestras 22 instituciones en el interior, y bueno, y ni que hablar San Antonio Americano y Seguro Americano acá en Montevideo, de nuestra red, no han estado investigadas ni han sido acusadas nunca de que participen en cuestiones de intermediación lucrativa. Y entonces, con esto que usted está diciendo y lo primero que me decía, capaz que no lo quiere decir públicamente, ¿qué olfatea usted o qué olfatea Fepremi y de qué hay detrás de esta decisión? Bueno, yo lo que voy a decir, voy a dar información, no voy a dar la opinión, cada uno se la saca porque uno no la puede confirmar, pero sí, queda libre, digamos, con su sede, se estimula totalmente la posibilidad de intermediación lucrativa. A su vez, como el sistema en realidad es de seguro, así está diseñado, así lo dice la ley, y lo que la cápita paga es un riesgo por edad y sexo, nosotros lo que planteamos es que las personas puedan cambiarse todos los meses del año que lo deseen y que existe una carencia de tres meses para cambiarse. Usted pide el cambio, yo, y a los tres meses estoy en la institución que quiero, porque, en definitiva, el sistema hoy paga un riesgo de enfermar, según edad y sexo, y la institución debe asumir ese riesgo en el caso de que la persona, bueno, tenga que hacer uso de los servicios. No paga, vamos a llamarlo en términos de seguro, un siniestro, ¿entiendes? No hace eso. Entonces, por eso es que pensamos que este sistema elimina todo ese planteo que se está haciendo en relación a la intermediación lucrativa. ¿Qué está atrás de esto? Bueno, yo le cuento lo que obviamente pienso, información exclusivamente. Basta entrar con los últimos datos de información. No, eso está bien, pero a mí me suena, si yo lo escucho del otro lado, decir como un oyente más, que en este momento soy un oyente más también, aunque tengo la posibilidad de preguntarle, me hace pensar lo que usted está diciendo, aunque no lo está diciendo, que esto es como cuando arrancó, es decir, como están tratando de salvar a alguien. Bueno, esa podrá ser una intención, pero yo le doy información, información objetiva que está disponible. El último dato, si nadie, que nosotros tenemos, o sea, el último dato de cantidad de afiliados de las organizaciones, si dividimos las instituciones, digamos, en Montevideo Interior, y hace que está en todo el país, porque hace también está en esto, tenemos así, que en el último año, hasta julio, que es el último dato registrado, las instituciones del interior, en base a que esto está cerrado, perdieron 8.000 beneficiarios. En Montevideo perdieron 11.000 beneficiarios. Y ACE ganó por la asignación de oficio 74.000 beneficiarios. Ese es un dato objetivo que puede conducir a una conclusión analizada en el contexto en el que estas cosas se dan. En segundo lugar, obviamente sí, sabemos que hay, digamos, algunas instituciones con dificultades, pero las hay ahora en todo el país, digamos, en todos los lugares. Entonces, de acá se pueden sacar, digamos, algunas conclusiones en base a la información verídica. ¿Quién es el beneficiado? Es prácticamente una sola institución por esto, porque uno de los elementos que siguen existiendo es la asignación de oficio en forma unidireccional hacia un solo prestador. O sea que de oficio siempre se va a ACE. Exactamente. Y esa persona no tiene posibilidad de moverse, porque la persona, si no tiene priorizada su salud dentro de sus problemas de vida, no va a ser la opción. Porque en realidad hacer las opciones cualquiera de nosotros tuvimos que hacerlas, no llevó sus vueltas, su ir a esto, firmar cosas. Entonces, si uno todavía es asignado de oficio y no se puede ir cuando tiene que utilizar los servicios, bueno, ahí es un, digamos, obviamente que se está generando un beneficio seguramente muy direccionado. Y en segundo lugar, sí sabemos que hay muchos pedidos de cambio de institución. Hoy es muy difícil cambiarse de institución. Y es muy difícil cambiarse de institución. Prácticamente, digamos, hay que, como que dice, hay que mostrar hasta los secretos íntimos para poderse cambiar de institución. Entonces, nosotros creemos que esto es información objetiva y que está generando estos beneficios y estos perjuicios mantener este sistema. Y no creemos que la prensa en el último año y medio haya comunicado ni se haya comunicado a través de otros canales de información pública que uno pueda acceder de que hayan habido procesamientos ni condena por intermediación lucrativa, que es la causa que se esgrime para ahí. Por último, en el interior, es decir, esto lo reclama FEPREMI y llama la atención con la fuerza que ustedes los hacen porque hay departamentos donde yo si vivo en determinado departamento no me puedo cambiar porque hay un solo prestador. Bueno, pero eso es una interpretación. Usted puede cambiarse. Hace es un prestador más. Y ahí es donde está el concepto de que esto se dirige como hacia las instituciones de asistencia médica colectiva. Pero es un prestador más. Uno no se puede olvidar. Seguro. Capaz que mi cabeza va con la inercia histórica, pero... Exacto. Hace hoy, forma parte del sistema y además de la asignación de oficio tiene otra ventaja que es la que la persona no ha tenido limitada en ningún momento y es que se puede ir de una institución, una mutualista, hacia hace en cualquier momento del año y todos los días del año. Sí, esto es claro. Lo que usted decía recién, el que va destinado por asignación de oficio hasta el 2020 no se puede ir. Ese es oficio, pero además todos los días hoy algún afiliado a las instituciones que tenga deseo puede irse también para hace. O sea, hay una unidirección del tema. ¿Cómo es esto de que se puede ir para hace? Ah, bueno, haciendo todos los requisitos esos que hacen los otros, ¿no? No, no, ningún requisito. Porque ahí lo que se... Yo para hace sí me puedo ir, entonces. Para hace usted se puede ir. Se puede ir hoy si quiere. Este, y eso es simplemente haciendo una expresión como que tiene dificultad económica. Aunque la realidad, la información real que el Instituto de Estadística presenta es que los beneficiarios que tienen enfermedades y hacen uso del servicio de NACE gastan mucho más de bolsillo que aquellos de las instituciones por los tickets moderadores. Yo, la verdad que esto podría explicitarle muchas cosas más. No, pero está muy claro. Pero me te varía bastante. Usted arrancó diciendo, negociamos meses con respecto a esto y salen con esto ahora. En realidad hay una versión por allí que fue el presidente que incluso le caminó por arriba al propio ministro, que el ministro, hasta el ministro, se habría sorprendido en la interna. ¿Cómo quedó la confianza entre las autoridades y ustedes? Bueno, yo le voy a contar primero, en primera instancia, esto es una de las bases del sistema, la libre competencia. La libre competencia se basa en dos cosas sustantivas. Una de ellas es que le ofrezco mejores cosas para poder competir a las personas porque las personas tienen un derecho legal a elegir. Esa es una de ellas. Pero la segunda es la fidelización, es mantener un sistema de trabajo que en general es bastante costoso, que se denomina gestión clínica, que hace que la persona sienta en el lugar que está afiliado, en definitiva, que es eso lo que la satisface. Y además que se le dan los servicios, obviamente, y que se le dan en el lugar donde vive, etcétera. Esto directamente desestimula que se hagan todas estas cosas porque ya no empiezan a importar a los efectos, digamos, solo en términos exclusivamente comerciales. Y, en definitiva, esto va, en nuestra opinión, contra la calidad de los servicios porque no empieza a ser un problema preocuparse por la fidelización del afiliado, por dar mejor servicio, etcétera, etcétera. Creemos que esto tiene aspectos mucho más deleterios, de mucho mayor importancia que los que a primera vista vienen. Esta restricción de las personas y el impacto que en las instituciones esto genera para que ejercen el derecho que la ley establece en la libre elección. Bien. Por último, por hoy, aunque usted lo tocó ahí tangencialmente, ¿cuál es el estado de salud de las instituciones que integran FEPREMI? Económica, obviamente, ¿no? Sí, el estado de salud, en general, nosotros siempre hemos sido un agrupamiento de instituciones que siempre ha sido equilibrado. Este año, en realidad, en este último ejercicio que cerró el 30 de septiembre, cuyos números ya estamos viendo, tanto en su número, no solo en la economía, también de resultados asistenciales, etcétera, está mostrando, sí, un leve deterioro. En algunos, en algunos, por cuestiones puntuales, algún deterioro mayor, nuestra organización tiene la ventaja que funciona como equipo, como red de asistencia y, por lo tanto, existe el mecanismo dentro de la red para dar tiempo y, digamos, apoyar ajustes que deben de hacerse y que generen, digamos, situaciones de estabilidad económica. Hay una serie de ajustes también asistenciales en varias instituciones del país que tienen que ver con reorganización de servicios y que eso es permanente. También pasa en el prestador público y en otras instituciones. O sea que, por lo tanto, ha sido un año un poco más inestable en ese sentido. Bien, voy a, por último, a subrayarle a la gente, porque esto es un cambio relativamente reciente, que lo que era FEMI, la Federación Médica del Interior, o sea, los prestadores ahora son FEPREMI, y FEMI, la Federación Médica del Interior, viene a ser el sindicato médico del Uruguay. No tienen nada que ver, pero es el gremio de los médicos del interior. ¿Eres así, doctor? Sí, sí, es correcto. FEMI siempre fue el gremio. Antes las instituciones estaban agrupadas a través de, por la historia, que se puede contar, todas las instituciones de asistencia médica colectiva son derivadas de los gremios médicos, porque así era la ley en el Uruguay, por allá por el año 43, cuando eso empezó. Y, en definitiva, después que las instituciones se transformaron en instituciones de asistencia médica privada y profesionales por imperio legal, o sea, la ley mandó a hacer eso, estas leyes también permitirían realizar organizaciones de segundo grado, que son estas, que es FEPREMI, que, en definitiva, cumplan funciones comunes para todas las instituciones. Y, bueno, FEPREMI es una organización nueva en el país en términos de parte jurídica, digamos, que está funcionando ya desde hace casi tres años como tal, que tiene autoridades electas y vigentes, y que, bueno, cumple las funciones, digamos, de sus estatutos, que están registrados en el Ministerio de Educación y Cultura, dentro de las cuales está, primero, representar a las instituciones, y, en segundo lugar, manejar los recursos compartidos. Nosotros tenemos toda una serie de sistemas que son obligatorios de manejo nuestro con respecto a las instituciones, como la historia clínica electrónica, que es todo el país, digamos, un sistema de aprovisionamiento de enfermedades de baja prevalencia y alto costo, como pueden ser, por ejemplo, los recién nacidos muy bajo peso, las leucemias, toda la enfermedad hematomológica en los niños. Todo eso se da en forma común desde FEPREMI para todas las instituciones que le pertenecen. Y, a su vez, tenemos otra serie de obligaciones que tienen que ver con todo un sistema de red de asistencia y de interconectividad entre todas las instituciones, de manera tal de que nuestra historia clínica funciona en red y tiene todos sus sistemas de seguridad a través de ese mecánico. Sí, son grandes avances que permite la tecnología. Doctor Carlos Cardoso, le agradezco por hoy. Buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Novera. Saludos a ustedes, soy bien. Que pasen muy bien. Es el presidente de FEPREMI, la Federación de Prestadores Médicos del Interior del país.